Cambiamos radicalmente de tema para contarles que testigos de Jehová están convocando a una asamblea que se va a efectuar durante todo el fin de semana. Estamos hablando de la nueva versión de las Asambleas Regionales 2024. Prediquemos las buenas noticias, es el nombre de esta iniciativa que se va a llevar a cabo en el gimnasio regional Manuel Herrera Blanco. Encuentro gratuito que busca reunir a miembros de la comunidad para motivar, consolar y animar a quienes concurran en un contexto en donde abundan las noticias desalentadoras. Una actividad que contará con alrededor de 40 charlas y se espera la llegada de 2.500 personas diariamente. Esto es a partir del viernes, un evento que se dividirá en dos fines de semana. Partirá este viernes desde las 9 de la mañana para continuar el subsiguiente. Tenemos declaraciones precisamente de quien hizo de vocero, de quienes convocan a esta actividad los testigos de Jehová. La actividad que se va a realizar este fin de semana y el próximo consiste en dos asambleas, talca 1, talca 2. Esto se produce porque tuvimos el año pasado muy buen éxito con la asamblea que se realizó, que era una asamblea. Ahora vamos a tener dos asambleas y vienen personas del sur, van a haber personas acá de talca también. Así que vamos a tener una jornada que va a partir día viernes y va a terminar el día domingo. En la mayoría de los casos las personas han recibido en su hogar esta invitación, que es una invitación abierta, nos hacen colectas y la idea es que la comunidad en general pueda asistir a esta asamblea.